Con un voto en contra y 63 votos a favor, queda aprobada la ley en términos generales. La Lotería Nacional de Beneficencia tendrá la regulación, vigilancia, supervisión, organización y explotación de la lotería, pronósticos deportivos y juegos en línea y podrá autorizar a terceros como operadores de juegos para el ejercicio indirecto de los juegos de la lotería por medio de permisos, licencias, convenios o contratos. Estamos actualizando la normativa para que pueda funcionar de acuerdo a la realidad actual. Eso básicamente es el trabajo que hemos realizado junto a la Comisión de Hacienda y el director de la Lotería Nacional de Beneficencia. No puede ser posible que una institución como la Lotería Nacional de Beneficencia siga contando con la misma ley de cuando fue fundada. No es aceptable. Quedan fuera de la regulación de la ley los juegos y apuestas de ocio, pasatiempos y recreos constitutivos de usos sociales de carácter tradicional o familiar, en los casos en que no se producen transferencias económicas entre los jugadores o que estas son de escasa importancia, siempre que los jugadores o personas ajenas a estos no hagan de ello objeto de explotación lucrativa. En los primeros 90 días de vigencia de la ley, cualquier persona que posea o opere un establecimiento con juegos de apuestas o dispositivos electrónicos de juegos deberá notificar la existencia del establecimiento ante la Lotería Nacional de Beneficencia y si no lo hacen habrán multas y cierres inmediatos. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores para Red Salvadoreña de Medios.